Hoy yo quiero cantarle con alegría La inspiración, a un pueblito que es lindo y muy conocido aquí en la región Su extendida de arena, muy destacada en particular La feria del tercer bienes que se celebra es muy popular Ay, 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 Michel Patláhuac lindo La esencia de tu gente que mis respetos a ellos les brindo Ay, 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 Michel Patláhuac siempre Siempre estarás conmigo aunque muy lejos de ti me encuentre Sus mujeres muy bellas y enamoradas de corazón Por eso es que hoy dedico con alegría esta canción La feria del tercer bienes que se celebra el santo patrón Hace venir la gente de todas partes con devoción Ay, 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 cuando llega tu feria Haces lucir tu jaleco al cielo hermoso lleno de estrellas Ay, 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 Chalpa, Cláhuac guerrero Luces todo tu encanto de pueblo hermoso que tanto quiero Y con esto saludamos Que tanto quiero Y también saludamos a nuestra amiga Meiling Ley Allá en el DF Pa' que la baile Pa' que la baile Oye, familia Ruiz Puro Chalpa, Cláhuac Ya me voy, ya me despido Pero muy pronto regresaré A cantarle a cantarle a este pueblito que en su belleza yo me inspiré Su extenida de areta muy destacada en particular La feria del tercer bienes que se celebra es muy popular Ay, 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 mi Chalpa, Cláhuac lindo La esencia de tu gente que a mis respetos ellos les brindo Ay, 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 mi Chalpa, Cláhuac siempre Siempre estarás conmigo aunque muy lejos de ti me encuentre Siempre estarás conmigo aunque muy lejos de ti me encuentre Música Música